Buenos días a todos. Estoy un poquito nerviosa. Hace poquito tiempo juntamos el equipo así de amigable y hermoso en México. Estoy muy contenta y feliz que con la compañía Faberlic decidió abrir México. Y, por supuesto, ahora en México va todo mejor y mejor. Sé que muchos me dicen que no es suficiente para comer, que hay un pequeño asesoramiento o algo más. Pero, güey, pronto todo se va a desarrollar. A ti va a ir mucho, mucho comer y pronto todo será muy, muy bien. Estoy muy contenta y feliz que con la compañía Faberlic decidió empezar su camino en México. Sé que muchos de ustedes están escribiéndome que falta el producto, falta la mercancía, pero no se preocupen. Próximamente vamos a tener muchísima mercancía en México y todo va a seguir mejorando y mejorando. Sí. Hoy voy a contarles un poco de mí, de mi familia, del negocio familiar que estoy haciendo en la compañía Faberlic. Ya llevo ocho años haciendo ese negocio. En general, para eso ya estaba en un poco de otra compañía. Y en mí no se ha conseguido nada. Y ya se brósela y fui. Antes estaba en otra compañía, pero lamentablemente no me fue bien ahí. Así que decidí dejar todo allá y irme. Me da un poquito de vergüenza decir eso porque en aquel momento pensé que el negocio no es para mí, que no voy a lograr nada y estas cosas simplemente no me van a salir bien. Hoy voy a contarles un poco de... Como llegué a este punto, les voy a contar mi camino del A al B. Me encuentro en el estatus más alto de la compañía. Tengo 29 ramas ya abiertas. Próximamente van a ser 31 de los directores en primera línea. Ahora estamos trabajando juntos. Tres casa. Tres casa. Tres. 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 departamentos. Podemos visitar 17 países en el mundo. Algunos de ellos. No solo una vez, sino varias veces. Estamos ayudando a nuestros papás. Estamos ayudando a mis suegros. También quiero compartirles que tengo una hija con autismo y estoy agradecida que no me falta nada para poder llevar sus estudios y poder llevar sus tratamientos. Tres. 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 En el año 23, en el año 22, en el año 10, vivimos en un pequeño ciudadano, con un pueblo de 500 o 600.000 personas, pero comenzamos nuestro negocio en un pequeño ciudadano, llamado Murugina, en Gubinke. ¿Cuál es el que se llama Murugina? Cuando hablamos de unos 7.000 personas. Quiero contarles un poquito de mí. Yo nací en una familia de bajos recursos y mi mamá trabajó 40 años como cocinera. Mi papá fue un albañil que ayudaba a construir, a hacer las cosas de metal, de herrería y ferretería y todo eso. Y ahorita les voy a contar un poquito de mi historia. Y, конечно, yo conseguí todo, como veíte en el slide, y polos tomó, y chaburéky yo lepíla en la escuela, y trabajé en la charla, y trabajé en la charla, y trabajé en la charla. Y trabajé en la charla, y trabajé en la charla, y trabajé en la charla, y siempre trabajé en la charla. Y, представляете, cuando yo era embarazada con la charla, con la charla, con la charla, y, sí, solo imagínate, yo volví a la charla, para estar un poco en el decreto, y en ese mismo día yo nací en la charla. No había ningún día en la charla. Crecí en una familia, como ya les comenté, de bajos recursos, trabajé de camarera, trabajé de cocinera, de maquilladora, cajera de ventas. Hubo momentos cuando tenía que trabajar en dos o tres trabajos al mismo tiempo, para poder cubrir los gastos de la familia. Cuando estuve embarazada de mi primera hija, Caterina, me quise tomar unas vacaciones para cuidarla, y para descansar un poquito. Y el mismo día, cuando tomé vacaciones, nació mi hija. Así de tanto trabajo tenía que no pude ni siquiera tomar mi tiempo para estar descansando. Así que, bueno, pues, así nos ocurre. Y, claro, ya trabajé de bien, nunca no he quitado. Yo fui a visitar con él, a viajando de maquilladora, de maquilladora, de maquilladora, porque en maquilladora no había trabajo. Y todo esto es con desacos, y todo esto es... Zimón tenemos menos 30, menos 40 grados, es muy холодa. Lentamente, por lo tanto, la gente está muy fuerte. Y, por supuesto, y estuvo, y doloró. Y así yo viajaba, можно decir, hasta 30 años y donde solo no trabajaba. Y, por lo tanto, yo muy decepcionaba en la laboración, porque yo pensaba que hayan algún tipo de garantía. Y, por lo tanto, hasta el segundo decreto, yo trabajaba mucho donde, pero así fue, que me hicieron en el caso de la liquidación de la firma. Y, incluso, en el juicio no iba a dar, porque de esta firma no hay más. Y, por lo tanto, en Rusia, no hubiera nada de eso. Y, por lo tanto, yo quedaba una con el niño en manos, y nos apoyó solo el mar. Estaba trabajando todo el día en varios trabajos. Terminaba el día muy cansada y agotada en mi pueblo, donde yo crecí y nací. No tenía muchas opciones para trabajar, así que tenía que tomar el transporte para llegar a una ciudad. El transporte me llevaba con muchas escalas. Así trabajé hasta los 30 años. Claro que me enfermaba mucho en invierno. Aquí está haciendo muchísimo frío. Es 30, 40 grados bajo cero. Y me decepcioné mucho en el trabajo con jefes. Estaba trabajando para alguien, porque en el último trabajo que tuve, me despedieron. Y no pude ni siquiera reclamar mi liquidación, porque la compañía ya no existía. La compañía quebró. Y no pude ni siquiera demandarlos, porque no existía la compañía en papel de CA en este momento. Estaba recibiendo apoyo del gobierno, pero no nos alcanzaba para nada. Aquí en Rusia el apoyo en aquel entonces era de tal cantidad que solamente nos alcanzaba para dos paquetes de pañales al mes. Y también mi esposa empezó a tener problemas en el trabajo. Decía que estaba ganando poquito. Encontró otro trabajo donde le podrían pagar mejor. Ya renunció en el trabajo anterior y resulta que no lo aceptan en el nuevo trabajo y nos quedamos los dos sin nada. Eso no está aquí en la presentación, pero vivíamos muy mal en ese entonces. Y hubo momentos cuando teníamos que apagar el refri dos semanas de la energía, porque no teníamos nada que poner adentro. Pero, славa a Dios, ya se supone que ya se supone que una computadora, que ya no tengo que apagar. Y yo empezó a buscar trabajo en internet. Y yo, muchas cosas que buscaba, y, chastamente, me gustaba y las pidas, y donde me dejan me dejan, donde 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 me dejan, en los comentarios, Entonces, en ese momento entendí, si tengo la computadora en las manos, puedo encontrar algún trabajo, empecé a buscar trabajos en línea, claro que me encontré con muchas pirámides, con muchos fraudes también, o escribí en los comentarios por el pago, y era un tiempo cuando hubo días que sí tenía dinero y hubo días cuando no tenía nada. Y cuando mi hija menor cumplió tres meses, encontré otra compañía de marketing, no Faberlic, era otra compañía, e intenté probarme una herramienta. Hay un asortimiento muy caro, muy caro, y, sinceramente, nada me pareció. Yo trabajaba todo el año, muy intentaba, lo que me faltaba de tiempo, lo que me faltaba. Por ejemplo, mi hija dormía, que es solo tres meses, y en la dormía, yo buscaba más a buscar a personas en Internet. Por ejemplo, me parecía que yo comía la comida, y con otra mano pichaba y encontré a personas, y respondía a las preguntas. ¿Y ahora puedo muy rápido pichar una mano? En ese tiempo, como tenía una niña muy pequeñita, estaba trabajando todo el año para esa compañía. Quiero decirles que los precios eran bastante altos y el plan de compensación no estaba nada conveniente, pero necesitaba el trabajo, y era tan agotador que hubo veces que tenía que amamantar a mi hija y al mismo tiempo estar contestando los mensajes. Así que tengo la habilidad de poder teclear mensajes muy rápidamente con una sola mano. Y, конечно, todo el año me quedó, прямо, можно decir, никуда. Yo вышла tam en muy pequeño procent, получaba muy pequeñita dinero. Y todo lo que yo entendía, en el final, lo que yo entendía, lo que yo entendía, fue, claro, muy ошибo. Pero yo entendía, que me permitía mucho comprar y encontrar gente, los que también deberían mucho comprar. Y, si me pagamos mal, nos pagamos, nos pagamos, nos pagamos, y nos tratamos de comprar más. Y yo, con los niños, con los dos, 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 y con los dos. En aquel entonces, después de un año, empecé a recibir muy poco porcentaje de las ventas que estaba generando. Y creé una opinión, para mí, equivocada, para esa compañía en ese tiempo, que todo lo que me hacían, es que yo comprara más y más, y que encontraba a la gente, encontrar a la gente, que también estuviera comprando más y más producto. Cuando yo no compraba, o mis personas que estaban conmigo, no compraban lo suficiente, nos estaban regañando, o nos estaban eliminando de las páginas. Así que pasé varios meses con dos bolsas gigantescas en las manos, con producto corriendo por toda la ciudad, tratando de venderlo. En general. En general. En general. En general. Oficial. Y legal. Pero yo no quería pasar a ver si me interesaba muy bien. Y no quería seguir. Y decidí esperar 3 meses, cuando el posicero continúe. Lo decretario. Y yo voy a trabajar. Sobrалась ustraivatsa v sádic, nyanichkai, чтобы mayu vikusiu быстрé vziale vzale v sádic y uiti uži na harošu raboto posle toho k v sádic io vezmu. Vesela ještina desa produkto i vse momentu djeje, ja, nes lo mio. Todas eses companijas, nes lo mio. Mejor voy a esperar tres meses a que se me acabe el subsidio de gobierno y me voy a ir a trabajar a guardería como niñera. Así también podré meter a mi hija pequeña en la misma guardería y pasar a otro trabajo más estable. Potom, оказалось tak, que yo comencé a встречarse con djeje, que nacen en otra empresa que nacen en otra empresa y nacen здоровo, y classo, y ni ni bieguen con sumkame produkto y a, en otro, ni проводят presentaciones. Y una vez una djeje, de 17 años, me llamé a una presentación. Yo, deje, 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 niñera, 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 niñera. Y, deje, tal, niñera, 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 niñera. Y, deje, una niña de 17 años, me invitó a una presentación. Yo las vi muy felices, muy exitosas, y no podía entender en mi mente cómo es que están ganando dinero si no están corriendo por toda la ciudad con muchísimas bolsas de producto no me cuadraba la idea así que negué esta opción de trabajo en aquel momento ya, вот, знаете такое ощущение что сработало какое-то чувство вот, знаете, есть такое чувство и ты сидишь и думаешь вот как будто ты что-то очень важное в своей жизни упускаешь этим отказом и я подумала так, ребенок через три месяца у меня заканчиваются выплаты по декретным через три месяца и эти три месяца это четыре каталога почему бы не попробовать? я когда работала я вставала в пять утра и я понимала что когда закончится декрет я опять буду так пожизненно работать что я опять не буду ни своих детей видеть я не буду мужа видеть я не буду понимать что у меня дома происходит и я это четко осознавала и vi toda mi vida что iba a suceder después dejar de recibir субсидии del gobierno entendía que mi vida va a volver a ser la misma nunca voy a ver a mi esposo nunca voy a ver a mis hijos y no me gustaba la idea вот когда же это описать ладно давайте пропустим когда я начала компанию фаберлик вообще изучать да мне девушка предложила я начала изучать компанию фаберлик я поняла насколько компания вообще надежна что она другая и я поняла что там самый широкий ассортимент из всех компаний которые есть это во первых во вторых я поняла что там самый высокий процент выплат в компании cuando empecé a estudiar la компания фаберлик vi que era diferente vi que ella es más segura vi mucha seguridad mucho apoyo vi que tienen muchísimo producto que hay muchísima variedad de косметicos de todas las cosas posibles para la casa y también vi que pagan muy buen porcentaje тогда в команде моего будущего наставника презентации шли каждый день от разных директоров и мне это очень сильно нравилось я смотрела на людей с чеками на сцене я смотрела как они ревут от счастья что они получили эти чеки я смотрела как они счастливы как они ездят в разные страны отдыхать как они покупают квартиры машины вот представьте у меня даже не было что покушить у меня была вот прямо огромная мечта прикоснуться к этой команде успешных людей мне очень хотелось хотя бы с ними рядом иногда быть очень хотелось слушать их какие они все позитивные какие они все классные и попасть в коллектив успешных людей я мечтала знаете так вот про себя тихонечко я не считала этого достойным себя вы только представьте мне казалось что богатые люди и я это вообще разные вещи и мне никогда не подняться по карьерной лестнице я не знаю почему я так думала но вот я почему-то сама наградила заборов вокруг себя но я решила что из декрета на работу я точно не пойду раз люди зарабатывают миллионы почему я не могу зарабатывать хотя бы зарплату обычного продавца но я решила de cuidar a mi hija después de esos tres meses, no voy a salir a trabajar para alguien. Si las personas aquí están ganando millones, yo podría ganar también un sueldo promedio de una persona normal. Yo he estudiado el plan de marketing, estaba chocada de cuánto bien y mucho pagó la campaña, completamente confundí en que se quedó bien, ilegal, oficial, y yo he estudiado el plan de marketing de la compañía, estaba muy sorprendida del porcentaje que se está pagando, vi que todo es legal, que todo está bien y oficialmente, y decidí empezar a trabajar. En aquel entonces también, hace ocho años, había un esquema muy popular de empresas piramidales, donde invitaban a las personas, tenías que invertir dinero, después esas empresas que eran como fake, desaparecían de un día para otro, y se llevaban todo el dinero de las personas. Y yo también invertí en uno de esos negocios, por mi suerte invertí muy poco dinero. Y yo estaba счастливa a conocer, que en compañía Faberlic, en compañía Faberlic, hubo el dinero, hubo el dinero, hubo el dinero. Y yo incluso ni una copia mía, hubo el dinero, 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 hubo el dinero. ¿Es un saludo? ¿Es un saludo? En aquel entonces, cuando entré a Faberlic, me sorprendió mucho que todo eso era legal, que voy a pagar impuestos, que nunca voy a tener problemas y no voy a tener miedos. En el primer catálogo, yo no vendí nada, porque no tenía dinero, no pude comprar nada, pero el equipo en donde yo estaba trabajando, mi líder, me mandó unas capacitaciones, yo hice 20 páginas de presentación y fui a ofrecerlas a las personas. Yo no sabía lo que es la reclamación, yo no sabía lo que es el brand, yo no sabía nada. Me gustaba la campaña, me gustaban las oportunidades y yo escribía cada uno de los libros. ¿Por 100? ¿Por 300? ¿Cuándo? ¿Por 500? ¿Y cuánto logré? Yo no sabía nada en aquel entonces de marketing, no sabía nada del branding, simplemente agarraba muchos mensajes y estaba escribiendo 100, 500 mensajes, los que podía escribir en el día. Y eso me ayudó a очень быстро подняться, вообще, en 9%, y yo тогда сделала свои первые 50 vales. Eso me ayudó a crecer muy rápido, me levanté 9% y pude hacer mis primeros 50 puntos. Mi esposa también estaba viendo que yo estaba muy entusiasmada, así que me empezó a apoyar con mis hijas. Estaba muy nerviosa al dar primeras capacitaciones. Estaba llorando antes de empezar las capacitaciones. Pero en lo que yo tenía el equipo, mi esposa estaba cuidando a las hijas, estaba segura que vino la gente que quiere saber y tengo que enseñarlos. Ahora, siguiente turno. Ahora, ahora, будет очень смешная русская historia. Ahora, представьте, денег нет, y yo aún no pagué nada, un 9% de Faberlic, y el valor azul todavía no pagué, pero también no hacer las cosas. porque no hacer ellas 50, para que no hacer mis 500, para que no soansaba. Y yo decidí hacer mis 50, y no, en Brasil, en España 50. y así se ha llegado que yo le pedí a la mujer porque ahí había gel para la cama omega, vitamines bebés en general, era tan grande y difícil ahorita les voy a contar una historia que me pasó nunca había hecho mis primeros 50 puntos necesito 50 puntos para poder recibir el dinero en efectivo y decidí un día hacerlos entonces para lograr eso hice un pedido que recogí a mi esposo con shampoos geles para ducha con vitaminas y poquita ropa también para mis hijas мой муж приходит домой вот с этой большой здоровой коробкой как кинул ее в пол я помню то ли шампунь то ли гель для душа разбился и заорал мы что теперь твои гели для душа будем на хлеб вместо масла намазать думай так денег нет ты тут покупки свои дела и начала неизвестно каки и для чего entonces в этот момент llega мой муж с огромной сочеткой с огромной сочеткой он приходит домой и ловит дошли 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 или гель для душа не помню что это и он бросил в дом и мне начался сказать как ты думаешь что ты покупаешь так что ты покупаешь мы будем сочетать гель для душа в пан для кормления нет 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 для кормления и ты с твоими косметиками так мой муж познакомился с компанией Faberlic и понял что я там делаю в интернете así mi esposo conoció la компания Faberlic и entendió что я делаю в интернете вот так следующий слайд можно значит на тот момент он тоже много где работал перебивался подработками и ему то заплатят то не заплатят и действительно мы вот то у нас у нас еще был кредит то мы кредит пагасим то у нас пенни на кредит потому что нечем платить то опять пагасим кредит пагасим пенни в общем вот так вот перебивались живем очень нестабельно мой esposo иногда работал иногда иногда пагал иногда иногда и пакасим пакасим en la página, ya abrimos un director y después de seis meses pudimos subir del rango a este director. Venía muchísima gente a registrarse conmigo porque yo llevaba muy activamente mis redes sociales, siempre tenía abiertas todas mis capacitaciones para las personas, siempre publicaba mis éxitos y mis resultados en la compañía. Y hubo un momento cuando yo llegué al rango de director más alto, empecé a ganar más dinero, en ese entonces mi esposo renunció en su trabajo y vino a trabajar conmigo. Empecé a ganar más dinero, porque no sabía ni de cosmética ni de producción, no sabía qué hacer. Pero yo le dije a él, como no entendía nada de la compañía, no tenía idea de todos los cosméticos y productos de belleza, decidimos separar las tareas. Que él puede llevar los reportes al SAT, puede traer las cajas a casa, puede también pasear con mis hijas, en lo que yo estoy en las noches haciendo las capacitaciones en línea. Él aceptó sin ningún pero en ese entonces porque en aquel momento yo ya estaba ganando tres veces más que él antes de que lo despedieron del trabajo. Mi esposo tampoco tenía mucha fe en mí porque por mi experiencia con la compañía anterior y cuando pedía hasta mis familiares y así apoyarme a pedir algo de producto, todos me decían que estoy loca y que ya no puedo estar en estas cosas. Y ya llegué a ganar mucho más dinero, llegué a un sueldo bastante alto y ¿de dónde sale el crecimiento? Porque en primera compañía no me salió nada y aquí en la segunda me funcionó muy bien. Yo no quería repetirme. Yo no quería repetirme el crecimiento de lo que se me gustó. No quería repetirme de las cosas y yo entendía que ya no me voy a seguir con el sueldo, pero no voy a se meter en internet y por ejemplo, a insistirme de sueldo entre la percebida y las caras o de sueldo. Entonces, yo cambié por completo mi modo de pensar. Antes eran bolsas y correr con productos y ofrecer. Aquí dije, no voy a comprar bolsas, ya no quiero cargar nada de eso. Voy a usar la computadora, el internet, voy a registrar abajo de mí las personas, así como los que soy como yo, para que tengan en su cuenta personal también acceso a todas las promociones, a todos los bonos y que ellos también registren las personas como son ellos, abajo de ellos. Y así mi red empezó a crecer. Muy bien, una gran parte de mi vida fue la niñez, sinceramente decirte. ¿Por qué? Porque normalmente все же проводят обучение, скрывают от других команд и так далее, а я не знала, что можно выгружать там видео с доступом по ссылке. Я ничего этого не знала и не понимала. И я все выгружала на YouTube, на Facebook, я везде-везде выгружала, и люди на меня подписывались и начали ко мне приходить и регистрироваться сами. A mí me ayudó muchísimo en aquel entonces mi poco conocimiento de privacidad en Internet. No sabía que otros líderes, otros equipos estaban limitando el acceso a sus capacitaciones. Yo simplemente grababa capacitaciones, lecciones e información y lo subía a todas las plataformas abiertas para todo el mundo. Y me empezó a buscar la gente y quisieron estar conmigo. Y vos sabéis, cuando tú nunca ganaste tanto dinero, yo también quería ganar aún más. Y yo ya no quería ganar tanto dinero como en tu propia laboración, en tu propiedad de negocio. Me había no abandonado. Y en ese entonces empecé a tener la sed de éxito. Empecé a querer ganar más y más y más. Cuando ya estás ganando un dinero estable y cuando tu vida se estabiliza, yo quise ganar más de lo que estaba ganando en mi trabajo anterior y ya no podía pararme. Yo estaba ganar más. Yo estaba ganando. Yo estaba ganando, yo estaba ganando. Yo estaba ganando. Todo lo que se sabe lo que se quedó a tiempo. Yo estaba ganando. Yo estaba agilando, yo estaba ganando. En esaad de lo que decía, yo estaba tomando. No me pasé a Bundesregierung. Y estaba ganando de la justicia de la computación. Y de hecho, ella había ganando a la computación o la lenguaje. Y al canal de la computación. Y de hecho, yo dije que hay ganando por los que están ganando. solo dar tiempo a la mujer, a la ребенка, para que no se olviden de que hay que ir a ellos, porque yo llevaba todos los días en la Internet. En aquel entonces cambiamos de papel con mi esposo, él empezó a cocinar y hasta me empezó a alimentar. En aquel entonces mi esposo hasta pensó que yo estaba enfermita, enfermita de la compañía Faberlic, porque adelgacé, me estaba tratando de recuperar a su esposa, pero yo estaba de verdad muy entusiasmada, no podía creer el éxito que estaba teniendo, nunca en mi vida había tenido tanto. Например, cada 10-й делал, то есть каждый 30-й делал заказ, и люди-то приходят, а заказов нет. И тогда я уже начала снимать ролики не только по бизнесу, но я начала снимать ролики о продукте, очень подробные ролики, можно даже, если можно, выслать мой YouTube-канал, но он весь на русском языке, но люди могут, в принципе, посмотреть. И я начала рассылать это всё на почту. На почту людям рассылала, они же регистрируются, почту дают, на WhatsApp рассылала, то есть везде рассылала, и по бизнесу, и обзоры. И тогда вот получилось очень хорошо, начали расти в два раза быстрее, когда люди видят продукт, им становится интересно. То есть, но я снимала только то, что заказовала для себя. Угу, varias этапы в целом, в целом, в развитии моего бизнеса. Легала люди, все было, я привела много людей в моем команде, но очень мало пациентов делали предложения. В то время я поняла, что не было достаточно делать видео и специализирования только в бизнесе. И я начну снимать мои рекламы о продуктах, я начну снимать видео о продуктах на YouTube, я начну снимать эти видео в todos los WhatsApp, в сайтах, в таком, люди тоже знают о продуктах и хотят купить его. Можно следующий слайд. За четыре каталога я привела 150 человек, очень привела много вебинаров, я проводила вебинары по полтора, два часа через день. Не важно где я была, хотела я вести, не хотела я вести, я прямо зажглась и я понимала, что меня люди ждут и сами они еще не могут и кроме меня у них никого нет. Да, и со стороны, мы действительно, моя работа осталась очень монотонной, и моя мама на меня кричала и говорила, я разобью твои компьютерные ящики, вот ты уйдешь куда-нибудь, я тебе все разобью, хватит там сидеть в интернете, сколько можно там сидеть, мужа забросила, семью забросила, да что же это такое. Но я понимала, я же посмотрела огромное количество вебинаров, и из них я сделала вывод, что команда нужно делать быстро, акунуться, то есть как будто в армии себя призвать, акунуться на два года прямо очень хорошо, и потом пойдет отдача, и потом будет свободное время. Но эти два года, я должна прямо очень хорошо поработать, так как мне говорили, уже успешные сетевики высоких рангах. сетевики, на меня, когда люди нас видели, у меня работи, мне всегда очень монотоно, даже у меня мама ушла, я не могла разобрать то, когда ты уехал, потому что ты будешь уйдать из меня на телефоне, я уже не путешествую, люди, граждане наheimitor, но я понимала, это в гарничном моменте что-то мне нужно, другое время, удоблевать, мне трудно, и под Это через два года, я получила очень огромная recompensa, даже пока что-то еще ваше время, что-то еще мы успешем, de tu tiempo que tienes que invertir trabajando mucho y después vas a tener una gran recompensa. Una vez fui a una ciudad en la playa que se llama Sochi, tuve que tomar crédito para ir ahí, aún no tenía tanto dinero para poder pagar mi viaje. Y ya voy a la Asamblea Faberlic. Y en la Asamblea Faberlic, a una mujer le dieron un gran cheque con una gran summa. Entonces, ella fue en el top 1 del mundo de Faberlic. Yo estaba en tan orgullo. Yo no entendía dónde hay tantas ganas, dónde va a ganar. Entonces, yo fui de viaje a la Asamblea Faberlic y vi a subir al escenario a una señorita, que era top 1 de toda la compañía Faberlic, y le dieron un cheque con una cantidad exuberante. Y en mi cabeza no podía aceptar la idea que va a hacer con ese dinero, donde lo va a gastar. Bueno, pero yo por camino desde la Asamblea, ya me di cuenta de la Asamblea, ya que lo que setó внутри se solucuó, que se cambió, que lo que se sienta. Lo que se siente, que lo que pasó, se supone que lo que había pasado. Y cuando yo tenía 5 000 personas, y yo estaba entre estos 5 000 personas, y las personas de los altos estados, yo me he llegado a ellos, me he pedido a la foto con ellos. Ellos me encantaban, no me detenían. Me fue tan muy agradable. Yo estaba tan contenta, que conmigo, las personas de los altos estados. En ese entonces, cuando estaba en la asamblea, se acercaban personas muy exitosas a mí. Yo estaba junto con ellos, estaba tomando fotos con ellos, estaba en el mismo escenario con ellos, en la misma sala, y estaba tan feliz, no podía creer en mi suerte de estar con todas esas personas exitosas en el mismo espacio, en el mismo lugar. Y, por supuesto, después de eso, hicimos un rato, vinimos de nuevo, comenzamos a hablar de las asambleas. Ahí, en el primer lugar, yo vi a mi compañero, cuando él получó un check en la escena de la directora de Cerebrino. Ahí, yo vi a los gays de sus compañeros, las mujeres de mi compañero, y yo hablé con ellos, y ellos le contaban cómo se creen. Él me contaba cómo se creen. Eso me dio como un impulso de seguir trabajando y poder subir mis ventas. En esas, yo regresando de la asamblea, empecé a contar muchísimas cosas a muchas personas de lo que vi allá. Igual en la asamblea pude conocer a mi líder, a mi tutor. Pude conocer a otras chicas del equipo. Mi tutor en aquel entonces era el director Plata. Pude conocer las niñas de otros equipos trabajando. Cuando pudimos compartir las experiencias. Y, por supuesto, yo... Yo tenía en mi mente una idea, que yo ahorita voy a llegar a la asamblea, voy a estar ahí en un rincóncito un ratito y llamo a casa. En ese momento mi tutor se acercó a mí y me empezó a pasear por toda la sala para que yo conociera a otros directores, ya sea de plata, directores de diamantes. Y la verdad, para que yo me contagiara de su éxito. Bueno, claro, cuando ya regresé a casa, yo trabajé mucho, yo полностью cambié mi trabajo. Yo empezó a hablar más sobre el negocio, empezó a hablar sobre el plan de marketing, yo empezó a hablar sobre lo que antes yo no pensaba hablar, ¿verdad? Entonces, yo me contaba cómo encontrar un hombre y me contaba sobre la acción de novio. Y, en general, todo. Yo antes nomás contaba cómo encontrar a la persona y nomás el programa de bienvenida. Ese era el único discurso que yo estaba dando antes. Pero yo entendía luego, que necesito a motivar a la gente, para que ellos también encontraban a la gente, para que ellos también construyeran sus estructuras, para que ellos también construyeran sus actividades, para que ellos también construyeran sus actividades. Y aquí me llegó como un entendimiento más amplio de cómo funciona todo el marketing de la compañía. Y, claro, perdí, 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 perdí. Lebró, zólo y rubín. 5 estatus que hicimos por año. Hice 5 estatus en un solo año. Eran los directores rubín, los directores diamante, los directores oro, directores plata. El dinero que estaba recibiendo en aquel entonces eran las cantidades impresionantes para mí. Ya había podido pagar todos los créditos que teníamos en la familia. Y después de eso llegamos al lugar 4 de descuento. Y ya éramos número 4. Éramos los mejores de los mejores de todos. Y, claro, podemos... Можно следующий слайд. Y, claro, мы понимали, что начали задумываться уже о своей квартире. Мы начали задумываться о своей машине. Следующий слайд включите, пожалуйста. Вот, начали задумываться о своей квартире. Начали задумываться о своей машине. Начали понимать, что... А как? Оказывается, можно жить отдельно от родителей. Можно от них уехать. Да, и мы действительно начали уже присматривать квартиры. Потому что росли дальше, получали премии. И понимали, что у нас все лучше и лучше. Entonces, en ese momento empecé a pensar ya de mi propia casa, de mi propio carro, de poder crecer más, de recibir más premios. Y hasta no podíamos creer, cómo podríamos vivir aparte de nuestros papás и tener nuestra propia vivienda. Можно следующий слайд. Из-за того, что мы вот так очень быстро росли, как на этом слайде. И по... Аси, по стать creciendo tan rápido, как мы видим в этой презентации. Мы даже не понимали, что на самом деле это супер быстрый рост. Мы не знали, что до этого в компании Фаберлик ни разу никто так быстро не мог вырасти. И мы первые в компании, кто вообще смог открыть статус партнера. Мы не знали, что мы могли crecer так быстро. Мы были первые в компании Фаберлик. И мы были первые, которые могли открыть статус партнера. И когда нас начали атаковать со всех сторон, Аня, расскажи, как вы растете. Аня, поделись своей системой роста. Я не понимала даже, что ответить. Я просто очень много вела вебинаров. Через день по 2 часа я проводила вебинары. То есть это 15 вебинаров в месяц я проводила. И просто очень много рекрутировала. Если в начале я рекрутировала только руками, у меня не было денег. То потом я наняла людей, которые начали уже рекрутировать за меня. Если раньше я готовила дома кушать сама, то потом я уже наняла людей и дом работница. И у меня уже был воспитатель у дочки и дом работница. Аня. Пошел въеком много людей мне задать, как я так часто буду велики. То есть я у меня велики-земные, я поделюсь на следующем видео, что я каждый 2 дня я делала лекарство в 1 час, 1 час, 2 часа. И я велики-земные, и я велики-земные, и я вышла в момент, когда я не сих пор я была вею вебинара, я не могла собрать вею вебинару, чтобы выкатать у меня в мебинаре, чтобы выкатать у меня, и даже везде, у меня участие, para mis hijas que estuvieran viniendo a la casa. Y cuando tienes las manos libres, tienes más tiempo para poder ganar más y para poder trabajar más con la estructura y con tu equipo. ¿Puedo hacer el siguiente slide? Todo este tiempo estaba haciendo muchos cursos, estaba haciendo capacitaciones, estaba reclutando a las personas y nunca me estaba saliendo de los chats. ¿Puedo hacer el siguiente slide? ¿Cómo podemos hacer el siguiente slide? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? y decían, no, ¿tú puedes? No, no, no podemos. En esta etapa de rostra, cuando ya hemos comprado su casa, nos regresamos, todos los niños estaban en su casa, tengo su propio trabajo, mi casa de trabajo, mi casa de la niña, nos hacía una gran dificultad, a la niña, en este momento, en el momento de crecimiento, en el momento de crecimiento, a la niña, porque no hablaba nada. Y en ese momento, cuando estábamos en el punto más alto de nuestro éxito, a nuestra hija le dijeron que ella sí tiene el autismo porque no estaba hablando. No hay ningún buen especialista. Y nosotros, por ejemplo, en полgada, la cuarta, desde un año, la cuarta de la cuarta, la cuarta de la cuarta de la cuarta de la cuarta de la cuarta, Y en aquel entonces decidimos que ya no podemos estar viviendo en el pueblo con esa enfermedad de mi hija, así que decidimos, estaba muy agradecida a la compañía Faberlic y decidimos mudarnos a la ciudad, a la ciudad donde hay más de varios millones de personas. Y agradezco muchísimo a la compañía que pudimos mudarnos y comprar un departamento en efectivo ese mismo día en una ciudad que era mucho más grande. Muchas gracias. Y no, nada más. ¿Puedo seguir? Gracias. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. И вот, знаете, вот тут как раз сложилась такая ситуация, что получилось все так, что я была в таком шоке, я не могла это принять, я очень сильно ревела, я переживала, я забросила структуру и команду вообще напрочь. Я просто отдала ключи, отдала ключи, отдала ключи, отдала ключи от квартиры своей подруги дизайнеру и уехала, она там делала ремонт, расставляла мебель, мы просто ей переводили деньги, а уехали мы на интенсив, на дельфинотерапию. Все хорошо? Алло, алло. Меня не слышали? Елена. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вам не слышно было? Анна уже озвучила. Ага, все слышно было. Я слушаю дальше по-испански, перевожу или? Да, да, переводите. Переводить текст, который мы видим? Нет, он уже переведен. Я вам только что сказала. Текст, который сейчас озвучила Анна, вот мы бы вас попросили перевести. Я не поняла, что это нужно было на испанский. Можно еще раз тогда повторить? Хорошо. После того, как наши дочки поставили аутизм, я была в таком шоке. Я вообще не понимала, что делать. Я забросила команду. Я очень много плакала. И мне было вообще ни для чего. Потому что я не могла это принять. Я не понимала, как так. Вроде бы все было хорошо, все отлично. И вдруг такой диагноз. И мы просто оставили от новой квартиры ключи моей подруге дизайнеру. И пошли, уехали на дельфинотерапию лечить дочку. Она нам уже сделала полностью мебель, дизайн, ремонт. Мы просто отдали ключи от квартиры и просто переводили деньги. Окей. То есть, мне жили... То есть, мне дали мне дали диагнозирующие диагнозирующие диктс, и я была в шоке. Она не знала, в решение. Я не могла делать ничего. Я много работала. И потом, это диагнозирующие диктс из-за-диагнозирующие с другими диктсома. То есть, мы передали наши дайвы на номер. departamento a una amiga diseñadora y nos fuimos a hacer terapia para la hija y entonces solamente recibíamos los reportes de la amiga que se quedó en el departamento Para ese momento yo tenía un equipo muy unido es como si yo viviera con ellos tenemos muchos webinars maratones llamadas telefónicas y 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 «Что с тобой, тебя уже нету в чатах целую неделю». Я молчала, почему-то мне не хотелось ничего отвечать. И мой муж начал отвечать за меня и говорить всем, что «Девчонки, Аня занята, у нас там беда в доме случилась, мы потом вам всё расскажем, мы не можем». И они знали, насколько я их люблю, насколько я люблю работать, насколько я вообще такой человек очень ответственный. И они поняли, что случилось что-то мега-мега вон. И, конечно же, взяли бразды правления в свои руки. Начали сами проводить вебинары, начали сами вести чаты. Как я им благодарна. Вы знаете, я до сих пор до такой степени благодарна своим девчатам, что они не бросили меня в трудную минуту, никуда не разбежались, а мы вместе дальше пошли. Окей. quería mucho que yo los cuidaba un montón y entonces pasó algo muy muy grave y lo que hicieron es continuar con el trabajo empezaron a crear los seminarios los maratones para continuar con todo esto y estoy muy agradecida con mi equipo ahora también pues bueno una hablar mucho 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 de en de un un solo hay количество квалифицированных педагогов, к которым она ходит. Занятий действительно у нее бывает от 3 до 7 в день. От 3 до 7 дней в день? В неделю? От 3 до 7 часов. Ahorita, Vika, ya está mucho mejor. Ya empezó a hablar. Ahorita, nosotros estudiamos mucho, ocupamos mucho su salud. Ahorita, ¿puedo pasar la siguiente presentación, por favor? Y entonces, ahorita estamos con diferentes педагогos muy cualificados y tenemos clases y estudios de 3 до 7 horas al día. В январе мы собираемся в гости к вам в Мексику и, конечно, хотим взять свою дочку с собой. En enero estamos pensando ir a México y queremos llevar a nuestra hija también. ¿Y a aquí так, секунду, вернемся к первому с вами работы. Но потом как-то вот я была ну ой, когда же сказать, я была в таком шоке и не работала где-то около месяца в четырех, наверное, а потом девчонки просто начали звонить и говорить «Аня, ну, ты скажи, в чем делаешь, что случилось? У нас тут без тебя все начало махаться. Люди спрашивают, где ты, что с тобой, куда ты делаешь? Ты же наше, ты сердце нашего проекта, ты душа нашего проекта, вернись, пожалуйста. Entonces, yo, pues, estaba mucho, durante mucho tiempo estaba en choc y entonces no trabajé, más o menos, aproximadamente como cuatro meses y las chicas me empezaron a llamar en ese momento, empezaron a preguntar, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nos abandonaste? La gente pregunta por ti. Entonces, si nos empezaron, me empezaron a preguntar, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y si puedes volver a nuestro proyecto, porque tú eres el alma de nuestro proyecto. ¿Qué pasó? Я вернулась на проект y no estaba никому ничего рассказывать. Yo сказала, que me muy cambió la vida en la y después, y 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 Entonces sí, regresé al proyecto, a muchas personas no les conté nada, solamente mencioné que mi vida cambió muchísimo, sí les pude contar a algunos directores, solo algunos, solo algunas personas, pero a la mayoría de las personas no les dije nada y para ese momento yo ya tenía muchas personas a cargo, miles de personas. Lo más agradable y lo más bueno de todo esto es que durante esos cuatro meses que yo no estuve, la producción y la efectividad no cayó, sino también aumentó. Y entonces yo entendí que siempre lo hice todo muy bien, que siempre les dimos. Y entonces por eso ellos me apoyaron mucho y continuaron con todo el proyecto. Y, конечно, мы... Así que los docentes a los días, cuando me llegaron los padres y me dijo que les ayudaron a los padres y les dijo que les ayudaron a la vida. помогать с дочкой, то мы вам тогда построим дом вашей мечты. И наняли строителей, и, конечно же, построили им этот дом за год, вот, о котором они мечтали. А еще самое классное было, что свек разоболел, и мы ему сказали, увольняйся с работы, мы будем тебя лечить, и будем тебе платить ту зарплату, которую ты зарабатывал. А ты сиди дома и лечись. То есть, то есть, как вещество было, вещество в эти четыре месяца, что это было очень хорошо, в этом моменте случилось, что родители от моего мужа помогали нам и, то есть, мы говорили, что, если они поддержали, в этом моменте, мы хотим построить дом, 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 дом дом, 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 и, то есть, мы приглашали к конструктору, и построили дом в один год. Потом, что-то случилось, что мой сын умернулся, и мы говорили, что он оставил его работу, чтобы сделать необходимые лечения, и мы поддержали экономически. Y entonces, después de esto nuestra hija terminó la escuela, también terminó el colegio con puros 10 y entonces en lugar de buscar un trabajo de contratación, ella empezó a trabajar con nosotros en nuestro proyecto y ahorita nos está ayudando a crear un contenido. Y entonces, empezamos a trabajar en nuestra página ahorita para México. Esta página está en español para los mexicanos. Ahí hay mucha información de capacitación. Tenemos muchas herramientas muy progresistas. Por ejemplo, los chatbots. Todos trabajan. Tenemos 355 directores y 29 en primera línea. Eso lo puedo ver en la presentación. Bueno. 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 Sí. Bueno. Bueno. Bo figure. Bueno. Bueno. Vamos a empezar a ver. Bueno. можно с самого начала. Commentar. Выключен микрофon. Какая прекрасная история. Какие эмоции. Вы приедете в Мексику. Мы вас ждем с распростертыми объятиями и с любовью. Добро пожаловать в Мексику. Здесь мы тебя ждем. С распростертыми объятиями ждем вас в Мексике. Будем очень рады увидеть вас здесь. Это есть команда. Это и есть работа в команде. Вопросы, по-моему, уже ниже, где-то ближе к концу. Примерно последние 10 минут. В 20.55 я вижу вопрос. Да, 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 да. Если вы в России. Ежедневно как вы мотивируете свою команду, чтобы они росли в Faberlic? У нас есть общий чат проекта и общий канал проекта в Телеграме. И там мы выкладываем огромное количество новых статусов. Из-за того, что у меня много директоров, у них у всех есть рост. И они все по очереди делятся успехами своих людей. и из-за этого люди видят людей и других людей, кто тоже открыл много статусов, этим мотивируются и ростут. Мы мотивируем у нас у нас у нас у нас у нас у нас отчет Tenemos a muchos directores que siguen creciendo y cuentan de su experiencia, de cómo creció su equipo, su estructura y de sus nuevos rangos. Eso fue lo primero y lo segundo que hacemos es que hacemos muchos webinars. Normalmente hacemos como 18 webinars al mes. Cada director cuenta cómo creció y cómo han crecido también los miembros de su equipo. Y los novios pueden ver este enseñamiento. Incluso si este enseñamiento pasó, por ejemplo, un mes atrás, un novio nuevo viene y sabe cómo trabajar en qué redes sociales. Entonces así crecemos, así de esta manera crecemos. En nuestra página juntamos todos los materiales de capacitación para los nuevos. Entonces para los nuevos no hay ningún problema en encontrar una manera especial para ellos con la que pueden trabajar. ¿Qué es lo que校panя que hicimos de nuestro humor? Udavo Un día de los fines de semana ¿Dónde admira? Premio de Abraham. Una vez leslinajada ¿Qué pasa? ¿Deus ver krij a la tilla ensalga en Facebook y con tus redes sociales? Sí, puedo, por supuesto, compartirles el link de Facebook, pero en este momento no manejo mi cuenta de Facebook porque aquí nos prohibieron usar esta red social, nosotros tenemos, yo tengo una página en YouTube, tengo una página en contacte y en Odnoklasniki, pero esas son redes sociales y las redes sociales que ustedes tienen como Instagram, nosotros no podemos, no tenemos acceso a ellos. No, YouTube, yo creo que podemos compartirles el link de YouTube, es una red social mundial, pero la información está en ruso, lamentablemente. Gracias. Gracias. Sí, por supuesto, yo soy muy activa en mis redes sociales. Gracias. 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 Entonces, vamos a tener un encuentro dentro de una semana, el 14 de septiembre ahí, es cuando compartimos toda toda la información y respondemos su última pregunta sobre los productos y otras preguntas que puede preparar para esta reunión. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto en conocerlos y nos vamos a reunir dentro de una semana.